Escalofriante trip Conspirando para que todo se dé Me están mirando como si soy de TV Planificando todo lo que seré y purificando Y poniéndole fe necesitado Como que hay alguien que dé y ni cagando Eso conseguiré como filtrando El más puro café y tranquilizado Y a lo malo frené Me estoy fijando que no pereceré Y si he fallado yo mismo me diré Concientizando, dando un mensaje Hay muchos criticando porque de peso baje Tenemos los mejores BG, despierta tu envidia Me hago un par de hits y el cuerpo se me alivia Y si es de veneno me siento como en Libia Para que me pase un baño de agua tibia Comentan de tus temas lo que da es rabia Como 38 y mota botándote rapia Esto es real hip hop juntado con mi labia Escuchas mis tres discos un vuelo como en Salvia Así se siente la mayoría de mis homies Si quieren flavor saben que soy yo momies Altos caballos ustedes como ponies Harán fila en toditos de esos love Estaba sin coro de lo peor yo me enamoro Estamos cerca de ese nuestro oro Ahora sumo, no me enoro Junto a Rockshan, normalmente el oído te perforo Cada día mejoro, del signo del toro Repito moloro, así no creas lo valoro Como mi más grande tesoro Si no es un monumento, de ley me hacen un foro Salen mejores temas cuando mi energía la empeoro Yo todo perdono, el culpable es mi tono Primero razono, para nada sereno Yo nunca abandono Ahora que puedo, suelo decir que no Y ahora que puedo, suelo decir que no Huele, huele a todas las que tomas 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 Música Música